la doctora Elizabeth Binelli, ella es médico especialista en medicina transfuncional y actualmente es miembro de la directiva de la Cruz Roja en Honduras. Doctora Binelli, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar, muchas gracias por tenerme aquí esta noche. Antes que todo y brevemente, por favor, para que todos estemos claros y a partir de ahí hagamos una entrevista muy informativa y orientadora. ¿Qué es el plasma? El plasma es realmente la parte líquida de la sangre. La sangre tiene varios componentes y cuando uno la mete a centrifugar, se divide en una parte celular y una parte líquida. La parte celular es donde están los glóbulos y donde están las plaquetas y en el plasma es la parte líquida y ahí hay una serie de soluciones, hay factores de la coagulación y van unas sustancias muy importantes que se llaman inmunoglobulinas, que son aquellas sustancias que nos permiten defendernos de las infecciones. ¿Cuál es el proyecto? ¿Quién lo aprobó? ¿Dónde se está tratando? Mire, nosotros, interesados, la Cruz Roja, desde que presentó esta epidemia, por dar una opción al personal médico de poder enfrentar la infección y tratar a aquellos pacientes más graves. Entonces, nos organizamos con personal clínico del hospital escuela para presentar un protocolo. Normalmente, pues, el proceso, pues, correcto es que ese protocolo se presenta primero a un comité que es el comité de ética en investigación que tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Facultad de Medicina, eso se somete a revisión y también se le solicita autorización a la Secretaría de Salud, pues, que es el ente normativo, para realizar este tipo de estudios. Porque bien que mal, el extraer el plasma de una persona recuperada y podérselo administrar a un paciente grave es un tratamiento experimental. A pesar de que se tiene mucha experiencia y hay una larga historia del uso del plasma convalesciente en otras patologías, en el hecho de usarla en COVID-19, pues, es relativamente reciente. Inclusive, los países en Estados Unidos, en España, en Italia, que han comenzado, tendrán en su mayoría cuatro o cinco semanas de haber comenzado a usarlo. Entonces, ese proceso se comenzó desde principios de abril y ya el 16 de abril el comité de ética nos dio su aprobación. Más o menos en esas mismas fechas, la Secretaría de Salud nos brindó también su aprobación, aparte de su apoyo con la realización de las pruebas. Así que, pues, estamos en realidad contentos, como usted exactamente lo mencionó, de poderle ofrecer al personal médico que está tratando a paciente hospitalizado y que está en condiciones realmente complicadas, una herramienta más, porque esto es un complemento a terapia ya establecida, terapia de soporte, medicamentos antivirales, antibióticos que se usan en el manejo de estos pacientes complicados. Doctora Vinelli, este proyecto se basa en recibir donaciones de plasma de personas que ya se hayan recuperado de COVID-19. Correcto, y como la Cruz Roja, pues, así es excelente, que desde el año 2000, la Secretaría ha nombrado responsable de la recolección, del procesamiento y del tamizaje de la sangre donada, pues, entonces, también nos ha querido involucrar en la recolección del plasma de estas personas que se van recuperando, porque también, pues, el hecho, pues, implica recoger el plasma, motivar a las personas, primero motivar, ¿verdad?, a esas personas que van saliendo, que se van recuperando, a que sea su plasma el que ayude a salvar a otras personas, pero también, Edgardo, existe todo un proceso que hay que respetar, que hay que completar, que implica, pues, realizar todas las pruebas que normalmente se le realizan a la sangre y nosotros, pues, estamos incluyendo una tecnología bastante moderna que recién se utiliza aquí en América Latina, que es una técnica para inactivar de patógenos el plasma. Entonces, es otro proceso para asegurar que el plasma que se le va a entregar a estos pacientes, que ya están delicados, pues, va a cumplir con todas esas expectativas. Sí, porque ya hemos escuchado, doctora Vinelli, esto de que una persona se le puede hacer una prueba de PCR, que supuestamente al final de cierto tiempo y tratamiento y recuperación resulta negativa y resulta que, y perdón, y después de un tiempo puede salir positiva. ¿Cómo podemos tener, o la Cruz Roja en este caso, puede tener la seguridad de que ese plasma va a estar sin el virus del COVID-19, por ejemplo? Mire, desafortunadamente en medicina, Edgardo, no hay certeza, verán, nunca el 100%. Hacemos todo lo posible para reducir el riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que la doctora Lorenzana de Rivera fue un excelente preámbulo a esta entrevista, porque explicó cómo las pruebas son importantes, primero para detectar a los positivos, en el caso de PCR, y también para establecer a aquellos que ya no tienen el virus. Entonces, este proyecto se basa en trabajar con los recuperados, en realizar dos pruebas de PCR, que se realizan con 48 horas de diferencia, para asegurarnos que el virus ha desaparecido. Y como le explico, una vez que la unidad se recolecta, ya sea por la unidad de sangre total o de plasma, dependiendo de la técnica, ese plasma, una vez que ya se ha recolectado, se somete a un proceso de inactivación. Eso nos da una capa adicional de seguridad de que en ese plasma no estamos transmitiendo COVID, aparte de otros agentes infecciosos. Claro. Doctora, en los lugares donde se ha aplicado, ¿qué resultados ha tenido? Usted lo decía de reciente aplicación, pero ¿hay algún resultado hasta el momento? Sí, varios, varios, licenciado Melgar, varias publicaciones. Los primeros vienen de China, de Wuhan, estudios bien controlados de pacientes realmente en condiciones críticas, que se les administró en plasma y que se recuperaron dramáticamente, ¿verdad? Como le digo, en Estados Unidos comenzaron hace aproximadamente cinco semanas. Ya hay algunos datos preliminares, obviamente no hay publicaciones, porque todavía recién se está recogiendo la información, pero bastante alentadores. Como le digo, como le mencionaba, licenciado Melgar, este es un procedimiento que se ha utilizado por más de 100 años. Es cuando no habían antibióticos, en una de las primeras pandemias mundiales de influenza, la pandemia de influenza española que se conoció a principios del siglo pasado, se utilizó plasma de personas recuperadas, se usaba la sangre total en ese momento porque ni se separaba, pero se reconoció el concepto de que la persona que ha padecido la enfermedad desarrolla, ¿verdad? Desarrolla estos anticuerpos y esos anticuerpos pueden servir para curar o mejorar la respuesta inmunológica de los pacientes. En este caso, doctora Vinelli, por ejemplo, el paciente que va a donar el plasma, así como el paciente que lo va a recibir, tienen que, no sé, firmar alguna autorización. ¿Cuál sería el procedimiento? Sí, en efecto, de ambos lados, ¿verdad? En relación a las personas recuperadas, nosotros lo que vamos a hacer es apelar, vamos a invitar, vamos a empezar un proceso de reclutamiento de estas personas, donde los vamos a invitar a que nos llamen a los teléfonos de la Cruz Roja para seguir todo un proceso, ¿verdad? De verificación y después, pues obviamente la recolección. Todo esto, pues está debidamente avalado, eso necesita lo que se llama consentimiento informado, donde la persona se le explica qué procedimiento se le va a realizar y se toma la unidad. Y en el caso del paciente, lo mismo, ¿verdad? Es el médico el que discute con el paciente las ventajas, las desventajas de asumir X o Y tratamiento, ¿verdad? Como le digo, este es un tratamiento complementario a otras terapias que ya se utilizan. Hay pacientes que por alguna razón no están respondiendo adecuadamente ni a los medicamentos antivirales, ni a los antibióticos, ni a la terapia de soporte, porque por alguna razón no montan una respuesta inmunológica adecuada. Entonces, este plasma convalesciente de personas que ya se recuperaron viene a darles como ese empujón, viene a ser una herramienta más para que puedan recuperarse del virus. O sea, ¿puede salvar vidas, doctora? Creemos que sí, ¿verdad? Por eso es que realmente nos hemos movido, hemos hecho todo este esfuerzo por hacer una cosa ordenada en donde los clínicos, sobre todo, porque esto tiene que tener credibilidad, ¿verdad? El médico que va a ofrecerle este producto al paciente tiene que sentir la confianza de que el proceso se ha realizado correctamente, ¿verdad? Y que va a ofrecerle una alternativa para mejorar. Entonces, hemos hecho todo ese proceso para que el comité de ética lo revise, para que la secretaría se sienta satisfacción. Este proceso se va a hacer con todas las condiciones de calidad y seguridad y pues estamos ya listos para comenzar a la atención de estos primeros recuperados y posteriormente pues poner a disponibilidad este plasma para poder ser utilizado en los pacientes que están en condiciones graves en los hospitales. ¿Esto tendría algún efecto, puede tener algún efecto secundario la aplicación del plasma en un paciente que está con COVID? Mire, todo producto sanguíneo puede tener alguna complicación, ¿verdad? El plasma, una de las complicaciones más frecuentes que se da es roncha, da urticaria por alguna razón, que puede ser manejado en forma sencilla. Sí, hay como en todo, ¿verdad? Hay una serie de complicaciones, es parte de lo que se le tiene que explicar al paciente, pero en general, licenciado... Perdón, pero no son complicaciones... Los estudios han demostrado que es bastante segura. No es complicaciones de riesgo. No son complicaciones graves. No, no, no. Y como le digo, como todo medicamento, ¿verdad? Claro, claro. Estamos probando medicamentos antivirales nuevos que tienen efectos secundarios que no sabemos si van a ser completamente efectivos o no, pero los estamos probando dentro del marco de la pandemia y recogiendo todo el mundo de información, ¿para qué? Para que después podamos sacar conclusiones y decir, esto sí sirve, esto no sirve, esto sirve en este momento. Porque, por ejemplo, para el plasma, una de las cosas importantes es que se cree que no tanto es la dosis, sino el momento en el que se aplica, ¿verdad? A veces se aplica ya muy avanzada la enfermedad y eso pues ya no tiene el efecto deseado. Y, doctora, ¿y cómo es la forma de suministrar esto? ¿Es como un suero o una vacuna? ¿Cómo es? ¿Cómo se suministra? Es una bolsita de plasma. El plasma normalmente se suministra congelado. Esa es la forma normal. Normal se puede dejar líquido si el médico así lo solicita. Normalmente se mantiene congelado y esa es otra ventaja que congelado puede durar hasta un año, ¿verdad? Entonces se pueden crear reservas bastante amplias de plasma de personas convalescientes a medida que la epidemia pues ve en aumento y que hay más personas recuperadas y que estas personas pues de buena voluntad se presentan para donar su plasma. Entonces se pueden crear reservas para ir tratando a estos pacientes que tienen complicaciones. Existe ya en otros países, yo hablando con otros investigadores en otros países, por ejemplo, Estados Unidos esperaba que esta semana les permitieran comenzar ya un estudio para aplicar el plasma de personas recuperadas de manera preventiva. O sea que lo van a utilizar en personas que están en la línea frontal de manejo del COVID, ¿verdad? Enfermeras, médicos, la gente que transporta pacientes en las ambulancias como una forma de protegerlos contra el virus que también se ha usado. Históricamente se ha usado. Cuando no había vacunas, se usaba el plasma o se usaban las inmunoglobulinas. Entonces, ese es un brazo de investigación que ya va a comenzar en algunos países y que nos va a permitir saber si este plasma lo vamos a poder usar más adelante, no solo en pacientes graves, sino que para proteger al personal de salud que está atendiendo a pacientes infectados de COVID. Sí, por lo menos una protección temporal tendrían, ¿verdad? Sí, fíjese que no se sabe exactamente, ¿verdad?, cuánto dura la protección. Sabemos que la influenza en general, los anticuerpos, pues no duran mucho tiempo, por eso es que la vacuna de la influenza, usted sabe, se aplica anualmente. Sí. Todavía no sabemos, o sea, no hay suficiente tiempo, no han transcurrido ni cuatro meses de que circule este virus para saber cuánto tiempo duran los anticuerpos. Pero ya el hecho de que duraran tres, cuatro meses sería una gran cosa, ¿verdad? Claro. Porque usted pudiera proteger por tres, cuatro meses, imagínese, a todas esas personas que están en la línea frontal tratando a pacientes con COVID y usted tendría pues un poco de descanso de saber que todos esos médicos, todas esas enfermeras, pues pudieran tener un grado de protección y ganar tiempo para cuando ya hayan inmunoglobulinas procesadas o para cuando ya se tenga una vacuna, ¿verdad? ¿Esto es un procedimiento gratuito para quien lo va a recibir? Sí, fíjese que la Cruz Roja ha hecho un esfuerzo. Todos los recursos que se requieren para el procesamiento de la unidad, para inactivar el plasma, los va a suministrar la Cruz Roja Hondureña para que este producto se pueda ofrecer libre de costo en cualquier hospital público y privado. Ahorita el estudio se va a realizar en las ciudades de Tegucigalpí, San Pedro Sula, que es donde está la mayoría de los casos. Y la Secretaría de Salud, como les mencionaba, nos va a apoyar con la realización de las pruebas de las personas recuperadas, nos ha ofrecido que una vez que se normalice la realización de estas pruebas, nos van a realizar 10 pruebas en San Pedro Sula y 10 pruebas en Tegucigalpa todos los días para ir aumentando el número de esos recuperados que ya tienen su prueba negativa de PCR para poderlos incorporar a este proyecto. Doctora, yo le agradezco mucho que haya aceptado conversar con noticieros hoy mismo sobre este nuevo abordaje, esta nueva herramienta, este nuevo instrumento para intentar salvar vidas de personas en condición crítica, sería en este caso, doctora, con COVID-19, ¿verdad? Sí, realmente en condición grave, en condición grave, ¿verdad? Y hay una serie de parámetros que estos pacientes tienen que cumplir, pero en efecto, son pacientes hospitalizados graves, ¿verdad? Sí, la cadena del gobierno decía que hay 29 personas recuperadas hasta la fecha, o sea que ahí tendríamos 29 personas que podrían pasar por este proceso de verificación y ayudar a otros pacientes. Definitivamente, y creemos que, como ya lo comentaron ustedes en el segmento anterior con la licenciada, con la doctora, perdón, Lorenzana de Rivera, hay una gran cantidad de personas que probablemente son recuperados, pero a los cuales todavía no se les ha practicado la prueba. Entonces, esperamos contar con mayor número de personas recuperadas como una vez que todas estas pruebas, ya lo que ustedes comentaron, pues se vuelvan más disponibles, hayan más PCR diarias y podamos incorporar a otras personas que ya han pasado de la fase de recuperación, usted puede esperar que aquellas personas que se infectaron a principio de febrero, pues ya están cumpliendo más del mes, ¿verdad?, de haber salido positivos en la primera prueba y que pues estarían ya en la fase de recuperación, que es la fase óptima para poderlos tomar e invitarlos a que sean parte de este proyecto donde queremos transformar también, Melgar, el hecho de que estas personas en muchas de sus comunidades son vistas y son marginados, ¿verdad?, tienen un gran estigma, ¿verdad?, la persona que padece o ha padecido COVID, cuando realmente ahora se convertirán en héroes, ¿verdad? Estamos queriendo hacer esa transición de que la gente reconozca que el paciente que se ha recuperado puede aportar a la recuperación de otras personas. Muy bien, doctor Aicero Leo, salvemos vidas. Si te has recuperado de COVID-19, dona tu plasma para salvar vidas. Infórmate a los teléfonos 2237-1800, el celular 94-6256-90, 94-70-22-64. Cruz Roja Hondureña, Programa Nacional de Sangre. Doctora Elizabeth Binelli es médico especialista en medicina transfusional y es miembro de la Junta Directiva de la Cruz Roja Hondureña y nos deja un mensaje a continuación. Pues nada más invitar a la población, invitar a ese grupo de personas recuperadas de la infección de COVID a que llame a la Cruz Roja Hondureña y que nos apoyen en este proyecto de ayudar a las personas que se encuentran en los hospitales con un proceso de COVID complicado y que les demos una nueva arma con que poder resolver esta infección, recuperarse y reintegrarse a sus familias, reintegrarse al trabajo y reintegrarse a la sociedad. ¿Verdad? Los esperamos, la Cruz Roja tiene todos los elementos para atenderlos con las mejores condiciones, así que los invitamos a todos aquellos que ya se han recuperado a que nos llamen a los teléfonos que ya mencionó el licenciado Melgar. Muchas gracias. Muy bien, doctora, quiero decir que usted cuente la Cruz Roja también con el apoyo de Televisentro y Emisoras Unidas en este nuevo proyecto, en este proyecto de plasma convalesciente para salvar vidas de pacientes con COVID-19. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, igual con la campaña que nos han estado apoyando para atraer a los donantes y mantener las reservas regulares de sangre disponibles para todos los hospitales. Gracias, de nuevo, doctora Vinelli. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches.